Buenos días, mi nombre es Tomás Ciparici del Partido de los Derechos Humanos de Cuba afiliados a la Fundación Andrés Ahabov. Bueno, en este día yo quiero comunicar con todos ustedes la importancia, la importancia de la lucha por los derechos humanos allí en Cuba y más que nada la lucha en contra del régimen castellista allí en la isla. Que para mí, incluso que soy un extranjero, soy norteamericano, estoy en esa lucha, hoy mismo es la fecha que yo cumplí dos años en esa lucha. Mis queridos hermanos, quiero compartir con todos ustedes mi, bueno, más que nada, mi deseo, mi sueño de que todos los cubanos puedan participar, más que con palabras, pero con hechos. Porque en las palabras santas del franciscano, San Francisco, que yo no creía más en palabras. Fue un tiempo cuando yo fui pensando y creyendo en las palabras del hombre, pero en ese momento la única cosa es las obras y los hechos. Hermanos míos, tenemos allí en Cuba una situación de los derechos humanos más peor que nunca, especialmente en el año pasado cuando murió Asuado Paya y Gerardo Serpo y también cuando el régimen castellista y sus agentes de seguridad de la sala mataron una infracción brutal a Loro Ponyán. Hay Wilfredo Juan Soto García y todos los días esa gente, su familia y el pueblo entero es pasando una cosa insoportable. Hermanos míos, Queridos hermanos, quiero transmitir a ustedes una idea muy importante que en Cuba la libertad es algo bien importante. Como en su último interés, Loro Ponyán dice que cuando esta millón cubanos, un millón cubanos junto a la piel en contra de esa puerco cochino, ratas del régimen castellista, eso no es algo fácil para ellos. Y miren ustedes sonriendo en mis palabras, pero mira, para que lo sepas que las posibilidades del movimiento de solidaridad de Juan Pablo II y los polacos ahí en Polonia, ellos destruyen completamente menos un país del bloque soviético. Y en ese momento, la única parte del bloque soviético que existe en ese momento es la isla de Cuba, la república de esa cochina ratas a hueso Fidel Castro. En esos momentos, mis hermanos, estoy bien contento que yo fui aceptar como un otro, bueno, más que nada como un otro cubano en esa lucha. Pero en esa mesa estoy planeando con diferentes grupos y con mis amigos al comenzar allí en Miami y en diferentes partes del mundo que vamos a concentrar en una cosa pro derechos humanos. O sea, que es una cosa insoportable que los extranjeros, los turistas de Europa, de todas partes del mundo tienen más derechos en la isla que sus propios ciudadanos. Para mí, para mí, mis hermanos, soy muy orgulloso que yo pueda comunicar ese mensaje a ustedes. Y recuerda, yo fui hablando con un amigo mío que es un sociodote, un sociodote de Irlandia, fíjate, un extranjero. Pero para él, la lucha de Cuba existe solamente en cambiar la mente. Ahí puso la fe, la fe más que nada en Dios. Porque mira, con la cruz en la mano y con la venera de la patria, todo es posible, mis hermanos, todo es posible. Que si tú no temas y como dice Juan Pablo II y como dice No sé, Señor, no temas. Más de 300 veces dice en la Biblia no temas. Porque el Señor, la isla, no es de Fidel, la isla no es del comunismo, porque la patria es de todos y más que nada, la patria es de Dios. Recuerda siempre, mis hermanos, que es Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Y con Dios todo es posible. Mi nombre es Tomás Iparici, del Partido de los Hechos Humanos de Cuba, afiliados a la Fundación Andrés Ahava y que Dios les bendiga a todos de ustedes que viva Cuba libre, abajo Fidel y que viva los derechos humanos. Muchas gracias.